¿Para qué vas a olvidar? Yo he tenido tanto amor ¿Para qué vas a olvidar? Si solo quiero tu amor Es el alma que me dice Que me dice que te siga Quiero dar Darte todas, todas, todas Tu perdón Yo no sé de amor Corazón Yo sí sé de amor Sí sé de amor Corazón, corazón No sé de amor 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 Sí me amo ¿Para qué vas a seguir? Entiéndeme, yo te amo Y luchar por una vida que vale la pena Eso es amor, entiendo amor Y yo tengo perdón, yo te tengo perdón Te tengo más que eso Yo te tengo amor, te quiero dar todo Quieras ser de amor Corazón